Moana llegó como un elemento fresco a las películas de animación CGI de Disney con una explosión de sensaciones y deleites visuales que sin duda son de lo mejor. Pero, ¿realmente es algo que deba trascender? Quédate a verlo. ¡Bienvenido a Palomeando! Quizás el decir que todas las películas de Disney siguen el mismo patrón narrativo en nuestros días es tan trillado como decir que todos los westerns son iguales. Y solo lo comparo de esta forma ya que la empresa de Walt puede considerarse un género de cine ahora. Y ciertamente, Moana reúne muchos elementos de las películas de Disney que todas deben tener para catalogarse como tal. Los acompañantes cómicos, las figuras de sabiduría ancianas y el conflicto entre dos protagonistas con intereses opuestos para después reencontrarse y acabar en un final feliz. Pero a pesar de todo esto, se logra presentar una propuesta divertida, colorida y sobre todo, muy original. El típico arqueotipo de la niña frágil que busca el amor nuevamente desaparece y Moana llega para presentarse como una heroína audaz cuyo mayor sueño es navegar por los mares y descubrir lo que hay más allá de su isla. La compañía acostumbra mostrarnos las culturas de todo el mundo en sus historias de forma que podamos comprender más acerca de ello y esta vez es turno de nuevo de la cultura polinesia, que previamente pudimos ver en Lilo y Stitch, pero ahora se nos es presentada en una época antigua en la que los pueblos estaban muy en contacto con la naturaleza. Así que, precisamente, Moana se aventura en un viaje en el que si tiene éxito logrará traer prosperidad y vida a su hogar que agoniza. Esta es una problemática humana y muy digerible y se complementa de manera exquisita con los elementos de magia y mitología que dan brillo original a la película. Moana tiene que aprender a trabajar en equipo con el poderoso y muy vanidoso semidios Maui para completar la misión que tienen en las manos. He de resaltar que Maui hoy puede resultar el favorito de la película para todos, ya que no solo es interpretado por Dwayne de Rock Johnson en inglés, sino porque es un héroe bobo lleno de carisma, un semental musculoso que solo busca la gloria para él y que aprende las lecciones necesarias para tener una evolución digerible y con la que empatizas mucho. Otra de las cosas que se deben resaltar en esta película por lo espléndida que fue es la música, a cargo del maestro Lin-Manuel Miranda, integrando los ritmos polinesios de una forma épica para el deleite de todos los que escuchamos cantar a los personajes. Entre las canciones más destacables que la película tiene y que sin duda podrán trascender en años como temas de Disney, son De Nada, interpretada por Dwayne Johnson, ¿quién iba a decir que canta tan bien? Y el peculat tributo musical a David Bowie, Brillo, interpretada por Jemmy Clement como el cangrejo Tamatoa, ambientada como un jazz suave lleno de superficialidad y secuencias de color impresionantes. A estas alturas de la humanidad sería bobo tratar de criticar la animación de Disney y Animation Studios, pero hemos de decir que fue gloriosa, integrando todos los elementos naturales como agua, fuego y tierra de una forma perfecta con los brillantes personajes. Así que, en general, Moana llamó nuestra atención por ser una propuesta tan original y completa, que además obtuvo dos nominaciones para los Globos de Oro en este pasado 8 de enero. Sin duda es un triunfo más del gran Disney. Ahora solo queda ver qué opinas tú de esta gran película. Si tienes algo que compartir, déjalo en los comentarios y no olvides pasar a regalarnos un like y suscribirte para más contenido semanal en Digital TV. Por ahora es todo, nos vemos en la próxima en Palomeando.